Nosotros transitamos la vida en una variedad de entornos. Entonces, entender que somos parte de un ecosistema y que este ecosistema tiene que poder modificarse, exactamente igual que tenemos estaciones del año, no teníamos, porque con el cambio climático está todo un poco raro, pero tenemos día y noche, tenemos clima, ¿no? O sea, exactamente igual que funciona el planeta Tierra. Yo siempre ahora hablo mucho de aprender de la Pachamama, porque tenemos mucha tecnología, no hay que desarrollar cosas nuevas. O sea, tenemos que ver cómo potenciar lo que ya existe y mejorarlo. Entonces, crear estos ecosistemas sensoriales o crear espacios cuyos parámetros sensoriales puedan ser modificados es tanto o más importante que poder hacer una habitación más grande o más pequeña. Que realmente con una iluminación determinada puedes cambiar el tamaño de una estancia con una flexibilidad sensorial del entorno. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están vosotros? Estoy encantada. Muy bien, fantástico tenerte con nosotros. Si te apetece, vamos a hacer un repasito por lo que ha sido tu trayectoria y nada mejor que comenzar con los tiempos de la escuela. ¿Cómo fue tu llegada al mundo de la arquitectura? Bueno, guau, pues me tengo que remontar hace unos cuantos años. Yo creo que fue en el año 2005. Digo creo porque me bailan un poco los años ya. Y llegué al CEU y recuerdo que éramos 400 estudiantes. Había grupos por la mañana y por la tarde. Era masivo eso. Había muchísima gente. Y también recuerdo que no tenía ni idea de qué era lo que hacía un arquitecto o una arquitecta. O sea, no tenía ni idea. Iba a clase y observaba y, madre mía, qué diferente ha sido todo después de todos los años. Sí, sí. Pero cómo lo disfruté, ¿eh? Porque empecé a conocer el primer año. Ya tuve a Santiago de Molina entre mis profesores. A Pablo Campos, a Aurora Herrera. Lo guardo con mucho, mucho cariño. Sí, sí. ¿Y qué te atrajo por estudiar arquitectura? ¿Qué era lo que te llamó la atención? Pues fíjate que yo no quería estudiar arquitectura. Yo estaba entre estudiar exactas, matemáticas, o estudiar bellas artes. Lo que pasa es que exactas me parecía que era un mundo demasiado cerrado. Y si estudiaba bellas artes, mi familia vivía en Cuenca. Bueno, vive en Cuenca. Yo me tenía que quedar en Cuenca. Y la verdad es que tenía ganas de salir. Y entonces, bueno, fueron mis padres, pues gracias al consejo de mis padres, que me dijeron, mira, lo ideal es que estudieses arquitectura. Que, como digo, yo no tenía ni idea. Y de hecho, en la entrevista que me hicieron, porque para entrar en el CEU había tantísima gente interesada que te hacían entrevistas. No sé si lo seguirán haciendo, supongo que sí. Me preguntaron que por qué quería estudiar arquitectura. Y contesto mismo, digo, no, no, yo no quiero estudiar arquitectura. Yo estoy entre bellas artes y matemáticas, pero como no me puedo decidir, pues aquí estoy. O sea, que realmente fue una decisión que mis padres tomaron por mí conociéndome y sabiendo de mi interés. Bueno, también me interesaba mucho el diseño industrial. Que empezaba por aquel entonces, y si no recuerdo mal, en Alcoy, fue donde abrieron la primera rama, ¿no? Que era una diplomatura sobre diseño de producto. Y me llamaba mucho la atención, pero como no sabíamos qué salidas profesionales había o qué asignaturas, solo estaba el primer año. No me daba la confianza, como bueno, como no conozco el programa, no conozco qué se hace, pues no me lancé al diseño del producto. Sí, pero oye, una decisión súper acertada, ¿eh? Y en aquellos años de estudiante de arquitectura, ¿ya apuntabas maneras hacia otras formas de ver la arquitectura, de la percepción del espacio, o eras una alumna más o menos tradicional? Bueno, esto te podría contestar mejor la gente que estudió conmigo, pero sinceramente creo que siempre se me notaba que iba por otro lado. De hecho, recuerdo en una clase con Santi de Molina, que nos pidieron hacer una modificación en la casa de vidrio de Lina Bobardi, y a mí me había tocado hacer la modificación para una persona que fuera invidente, pues tuve un poco de atasco porque no podía entender cómo podía modificar algo existente con una carga visual tan grande para una persona que no viese. Entonces me metí mucho en la piel de una persona que no viese y ahí fue la primera vez que me sumergí en el mundo de los sentidos. Esto fue el segundo de carrera. Y cuando le expliqué a Santi de Molina en qué consistía mi proyecto, que mi proyecto consistía en replicar las sensaciones que la casa de Lina Bobardi daba a una persona vidente a nivel visual, intentar hacer una homotecia entre estas sensaciones visuales a sensaciones de otra índole, sensaciones hápticas y sobre todo auditivas, de relaciones con el tacto y con la audición, para que una persona no vidente pudiera experimentar, entrar en un sitio y no ver y luego tener esta visión y luego cómo moverse y estos brillos, pero traducido a otro lenguaje sensorial. Y cuando se lo conté a Santiago de Molina, me dice, bueno, tienes que hacerte una partitura. Y claro, imaginaos, yo soy uno de carrera y digo, partitura, arquitecto, ¿esto qué es? Digo, no entiendo nada. Y me costó mucho, de hecho suspendí proyectos ese año porque no fui capaz de sacarlo adelante y aprobé al año siguiente haciendo otro ejercicio relacionado también con la sensación del espacio, un juego con espejos y con brillos en una casa de Robert Venturi, en la Villa Havana, que la que hizo su madre. O sea que ahí ya fue cuando, y de hecho ahí fue cuando empecé, conocí el libro de Rudolf Anheim, el de percepción visual, me metí en temas de la gestalt, empecé como a investigar un poquito y esto fue pues año 2006. Aquí fue donde ya me di cuenta que yo lo que me gustaba eran los habitantes, más que lo construido. Y desde tu experiencia de estudiar también en Finlandia, ¿crees que ahí se tienen en cuenta estos aspectos más humanos de la persona, de sensaciones, de, bueno, tienen ahí a Álvaro Alto como ejemplo, ¿verdad? Sí, en Finlandia pasó una cosa curiosa, claro, yo ya era una estudiante un poco más madura porque estaba en cuarto, ya tenía más conocimiento de la historia de la arquitectura, de toda arquitectura griega, romana, esto quieras que no, bueno, pues, claro, estaba un poquito más formada. Entonces me hacía tener otras perspectivas. Y si hay algo que me caló mucho, son los temas relacionados con la escala y los materiales. Porque en Finlandia cuidan mucho, como tienen menos, las relaciones sociales son menos intensas que en el mundo europeo cuidan mucho de la relación con el espacio. De una manera casi, es como sin querer, lo hacen de manera inconsciente. Y el confort está muy ligado a la naturaleza, a los materiales naturales. Siempre cuento que yo escuchaba nevar, o sea, el nivel de silencio era tal que podías escuchar los copos caer unos sobre otros, ¿no? Y esto es cierto. A nivel de sensación, tiene tal poderío la naturaleza y está tan embebida y tan fusionada con la vida construida que se produce un continuo. Y me dio una perspectiva de la arquitectura, no sé, es que no tengo léxico para describirlo, pero muy humana, ¿sabes? O sea, ahí entendí que la arquitectura acompaña a los seres humanos y que lo que nos hace diferentes a los arquitectos de otros diseñadores o de otros profesionales de la construcción es que nos podemos anticipar a las vivencias. Nos podemos anticipar a qué situaciones sociales van a suceder en el espacio y estas situaciones sociales son las que van a dar lugar al programa. No es al revés, no es el arquitecto el que mete el programa sino que es el uso del espacio el que hace que eso sea un comedor o una sauna o un... ¿no? Esto lo rendía allí. Qué bien. Y creo recordar, también me pueden bailar las fechas, pero sería como en el año 2014, puede ser cuando nos conocimos que estabas volviendo de Nueva York. Fue un poquito antes, de hecho creo que fue porque yo estuve en Nueva York dos años y en Helsinki estuve tres. fue entre medias de Nueva York y Helsinki. Yo todavía no me había ido a Nueva York. Sí, sí. Y de hecho recuerdo que fue unas jornadas que hicimos en el CEU que habló Marta Parra y habló Enrique. Esta fue la primera vez que yo os vi, bueno, que te vi a ti, Lorenzo. Y yo iba entera de negro y yo volvía de Helsinki y me iba a Nueva York a los meses. Sí, sí, sí. Esas eran las jornadas de la perifería de la arquitectura que hicimos, que salieron muy bien. Esto es, sí. Y luego sí lo recuerdo que estuviste a la noche con nosotros también. Sí, 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 sí. Haciendo unas archicañas. Pero es tradicional, archicañas. Y cuéntanos un poquito más de esta experiencia de Nueva York. Mucho contraste, Finlandia-Nueva York. Pues fíjate, yo me metí en Nueva York, bueno, me metí, fue también un poco fortuito porque no era mi intención irme a Estados Unidos, pero cuando estaba trabajando en Helsinki, que ahí dibujábamos, bueno, dibujábamos, sí, proyectábamos espacios educativos, me di cuenta que me faltaba estar dentro totalmente del aula. Si yo quería diseñar espacios para el aprendizaje, tenía que saber ponerme en la piel del docente. Ya había estado en la piel del estudiante, pero me faltaba eso. Y en Estados Unidos tuve la oportunidad de formar parte de un departamento y de trabajar como profesora, pero no era una profesora al uso, porque yo no tenía mis horas de clase fijas, sino que era como promotora de la cultura española y promotora del aprendizaje del idioma español. Y en una universidad muy característica como es Colgate, bueno, colgate en castellano, como la pasta de dientes, que es una universidad de artes liberales, se llama Liberal Arts School. Esto quiere decir que los estudiantes no entran y empiezan una carrera, un degree y terminan esa carrera, sino que van escogiendo asignaturas que les llaman la atención y van desarrollando lo que se llama un major y un minor. Entonces pueden tener un major en matemáticas y minor en español. Y me di cuenta que el aprendizaje es mucho más flexible de lo que yo entendía, que tú puedes tener diferentes intereses y puedes mezclarlos y que de hecho esa es la base de la inteligencia desde mi punto de vista. El poder decir me interesa mucho las matemáticas y el teatro y puedo encontrar un nexo de unión. y yo he visto como estudiantes tenían estos intereses variados o astronomía italiano y francés y entonces tenían un major en astronomy y dos minors en idiomas porque tienen ese interés por la lengua también. Al final el lenguaje es lo que une un montón de disciplinas y me ayudó también a poder llevar con más paz mi doble interés, mi doble vertiente de neurociencia y arquitectura. Y dije, bueno, no pasa nada, no tengo que estar o en la arquitectura o en la neurociencia o en la psicología. Ni siquiera tiene por qué tener un nombre. O sea, tú soy yo, me interesan muchos campos y se unen. Y ahí este fue yo creo que mi gran aprendizaje de los muchos que me llevé trabajando en Nueva York con respecto a mi lado profesional. Y cómo se refleja esta forma de educación en los espacios porque realmente es fascinante un cambio de concepto, de cosmovisión relacionada con la educación que puede suponer este tipo de formaciones, ¿no? ¿Cómo se podría traducir a los espacios educativos? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que hay un trabajo que marca mucho la diferencia y es el ponerse en los zapatos del usuario. O sea, el trabajo de empatía tiene que ver con esto que os contaba hace unos minutos de anticiparse a las vivencias. Tú puedes anticiparse a las vivencias pero tienes que haberlas vivido previamente. No puedes anticiparte a algo que tú no has experimentado. Entonces, cuando te puedes poner los zapatos o es que es una expresión inglesa, pero te puedes poner en los pies de una persona, de un estudiante de educación infantil, por ejemplo, educación primaria, te das cuenta de cosas como la importancia de la escala, el tamaño del entorno, cómo la escala condiciona mucho, especialmente en etapa infantil y primaria, la autonomía, el desarrollo de su autonomía y cómo el impacto que el desarrollo de la autonomía tiene en que aprenden de manera más significativa porque se implican en lo que están haciendo. Según vas subiendo de nivel, el hacer este trabajo de empatizar con el usuario te hace ver que las necesidades son totalmente diferentes. Si, por ejemplo, hablamos de estudiantes de educación secundaria, que siempre digo que son mis favoritos y mis favoritas, están lidiando con una serie de batallas neuronales y hormonales internas que les están ayudando a que su cerebro termine de formarse y puedan ser adultos. Entonces, el entorno no tiene el mismo, la escala no es tan importante como a lo mejor es el mostrar su identidad a través del espacio. El que puedan pintar sus pupitres, por ejemplo, ¿sabes? O que puedan poner su nombre o que puedan modificarlo o que puedan moverse o que puedan ponerse en sitios distintos, posturas distintas. Esto es más importante en otros momentos de la vida. Entonces, según el momento en el que esté el estudiante, que el estudiante puede tener también 40, 50, 60 o 70 años, su cuerpo tiene unas necesidades para encontrar el confort, el confort no solo físico, sino también psíquico y emocional y la arquitectura tiene que responder a estas necesidades. Y si no hemos pasado por estas necesidades, hay un trabajo muy importante que es la conversación. Que es el hablar de tú a tú, no con la persona, no con el promotor, sino con el usuario final. Porque al final es esta persona la que te va a decir dónde encuentra el confort. Y desde todo lo que has aprendido e investigado sobre neurociencia, ¿hay algún proyecto de la historia de la arquitectura que todos los arquitectos hemos dado por magnífica arquitectura y que tú dices mira, ahora que yo lo veo desde esta percepción del espacio y sabiendo lo que genera a nivel emocional y tal, pues igual va a ser que no es tan buena arquitectura. Pues no tan dramático quizá, porque sí que es buena arquitectura, pero he conocido a personas que han trabajado allí y digo que han trabajado porque han dejado de trabajar. Y también lo voy a decir, voy a ser un poco como lo que nadie quiere escuchar, porque yo misma lo pongo de ejemplo y es el Salk Institute, ¿vale? Entonces el Salk Institute en la Jolla, en la Jolla, lo conocéis, ¿no? De una magnífica obra de Louis Kahn, es una magnífica obra porque es muy acertado en forma, en escala, ¿no? Y a nivel sensorial si nada más sucede, me refiero, si no hubiera interacción social, sería un espacio fantástico y maravilloso para lo que fue pensado. Pero ahí me he dado cuenta que, y es uno de los límites de mi propia investigación, ¿no? De la neurociencia, y es que las interacciones sociales y el cómo haces uso del espacio tiene una implicación muy grande en cómo tú te sientes. Entonces, si aunque el edificio, como en este caso sea el idóneo, a nivel de organización, a nivel de gestión, a nivel de estrés, a nivel de, ¿no? Un montón de situaciones internas que no dependen del espacio construido, también te obstruyen y no te dejan trabajar, al final la arquitectura no tiene superpoderes, ¿sabes? Y si hay fricciones, no te puede ayudar, no te puede terminar de curar. Entonces, siento que el Solk Institute funcionó muy bien durante muchos años, pero hoy en día la sociedad ha mutado, ha cambiado y las relaciones sociales nos estresan, ¿sabes? A veces tiene un impacto muy grande en nosotros y al Solk Institute que yo conozco le faltan algunas zonas para paliar estas situaciones de la sociedad actual que en el momento en el que fue concebido no existían. Entonces, siento que está desactualizado, por así decirlo, dentro de que es una obra de arte, es una maravilla, pero creo que se ha entendido, ¿no? ¿Y cómo crees que se podría mejorar? Pues mira, hay una cosa que está muy bien de este edificio y es que está relativamente cerca de la playa, entonces te puedes ir a hacer surf. De hecho, hay muchas tablas de surf de personas que investigan allí, pero no todas las personas hacen esto. Digo que hacer surf está muy bien porque haces ejercicio, segregas un montón de sustancias, entre ellas neurotransmisores que te ayudan a encontrarte mejor, serotonina, dopamina, oxitocina, todo esto que ahora está tan de moda. Lo que pasa es que no está del todo accesible porque al final se quedan sentados porque claro, si cojo la tabla pues 10 minutos siempre que voy vuelvo, más media hora, ¿no? Entonces creo que esto habría que ponérselo un poco más cerca. No sé si habría, aquí habría que hacer la parte de la entrevista, ¿no? Que siempre hago yo. No sé si la solución serían sacos de boxeo, una pista de correr, unos toboganes, a lo mejor algo más de divertimento, pero para que pudieran segregar todas estas sustancias que se segregan haciendo surf, pero un poquito más cerca porque ahora pues lo que decía del estrés creo que a veces nos puede, ¿no? Prefiero quedarme aquí sentado. Y además del tema de educación docente te interesa mucho el tema de la escritura, de hecho en el blog de Fundación Arqui has escrito más de 10 artículos y ahora estás con tu libro ya en el mercado. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la odisea de trabajar tantos años de conocimiento en un lenguaje sencillo, claro, para que todo el mundo lo pueda entender en un libro que ya está disponible. Pues fíjate, ha habido varias odiseas. La primera odisea es que yo este tema siempre lo he tratado en inglés y comunicarlo en español pues me ha costado porque yo no soy traductora, traducir es muy complicado. Entonces ha habido veces que le he pasado partes del texto a amistades y me han dicho tía, tienes que volver a escribirlo. O sea, es que lo estoy leyendo y está escrito en inglés, en español, tienes que volver a escribirlo. Entonces, esto ha sido uno de los primeros hándicaps. Otro hándicap ha sido que es un tema muy complejo y claro, explicarlo para que se pueda entender me hace tener que quitar mucha información pero no he querido ser reduccionista. Entonces, es decir, ¿qué me dejo fuera y qué cuento? ¿En qué momento dejo de explicar? Entonces, aquí la meditación me ha ayudado mucho, la verdad, a decir, bueno, no pasa nada, no tengo que querer, aunque yo quiera contar muchas cosas, tengo que ser consciente que hay que parar en algún momento. Y hay un mecanismo que utilizo es que digo, bueno, pues si quieres saber más de este tema, pues te recomiendo este libro, este autor, este artículo o este vídeo. Entonces, eso como que me ha servido para tranquilizarme un poco y saber que si alguien quiere continuar indagando, he dejado la puerta lo más abierta que he podido. Y luego, realmente el libro tenía que haber salido el año pasado, pero claro, es como que llevamos los años de las yinkanas, entre, he tenido dos peques, el COVID, por supuesto, el trabajo, teletrabajo y los viajes y el no sé qué. Luego la última con todo el tema de la guerra que ha habido en Ucrania, falta de papel, falta de cartón, problemas con el transporte, huelgas, yo decía, es que no va a salir nunca. Pero bueno, al final, también la meditación me ha ayudado, no hay nada como tener paciencia y la recompensa emocional al final ha sido súper grande, de hecho, tengo aquí una copia conmigo que espero poder enviaros pronto y claro, verlo ahora pues produce mucha satisfacción, entonces, yo recomiendo a todas las personas que quieran escribir o que quieran construir o que quieran hacer algo que se armen de paciencia y que lo hagan porque la recompensa es tremendamente bella. Qué bueno, sí, el libro siempre trae como muchos regalos, es como un hijo nuevo, ¿verdad? Que nos abre muchas puertas. ¿Cuáles de las puertas te gustaría que se abrieran a través de este libro para más adelante? Uy, esto es interesante porque ahora, por ejemplo, me hace mucha ilusión saber que hay copias de mi libro que viven en hogares nuevos, ¿no? Y una de las puertas es que me gustaría poder conversar con estas personas que se lo han leído. Me pasa también cuando doy clase, ¿no? En las formaciones o en los cursos siempre paso entrevistas y me interesa mucho saber si esto que yo he estado investigando y he estado leyendo y he facilitado realmente ha nutrido y cómo te ha nutrido y cómo ha mutado en ti, cómo lo vas a usar, pues a lo mejor las conversaciones que luego otros arquitectos o arquitectas tengan con sus clientes de cosas que yo les he contado. Creo que esta puerta es la que más feliz me va a hacer, ¿sabes? Busco mucho el poder apoyar al resto porque sí que tengo la sensación y eso fue un cambio que tuve en mi vida que estudiaba un montón y no compartía apenas, pero no porque no quisiera compartir, sino porque no encontraba el medio. Aquí tengo que agradecer mucho el trabajo que se ha hecho en la Fundación Arquia porque hacer estos pequeños textos de 500 palabras me animaban a, ahora está muy de moda la palabra empoderarme, pero es cierto a poder ver que oye, yo tengo algo que comunicar y parece sencillo porque cuando lees el texto pues está ahí como muy bien escrito pero hay que darle muchas vueltas muchas veces y darme cuenta de eso ahí ya hay un paso y luego ver que puedo hacer el libro y ver que hay personas que me están contestando que me escriben o que me dicen oye, mira, sí, es que con mi hijo o en mi clase muchos profes como yo soy profe también muchos docentes me cuentan que utilizan lo que cuento yo sobre arquitectura en el aula los que mueven las persianas que cambian la luz pequeños detalles que tienen un impacto grande y seguro que yo aprenderé un montón pero un montón y en esta visión de la arquitectura que tú tienes de una visión muy científica en la cual tú intelectualmente te formas mucho luego como bien dices lo intentas traducir para que lo entienda todo el mundo pero también al final hay como un objetivo de que la gente sienta el espacio de una manera diferente o te interesa mucho cómo se percibe y se siente el espacio ¿cómo conviven en ti Ana estas dos dualidades? la mente por un lado y la emoción por el otro uff a ver esta es una pregunta elaborada pues mira reconozco que que hay veces que lo he llevado un poco mal porque sí que yo misma me he dado cuenta de que soy muy sensible a los olores a las texturas a los sonidos a cosas que no puedo ni siquiera tocar que no sé qué son pero no busco etiquetarlas y sí que me he dado cuenta especialmente después de todo el tema de la pandemia y que está habiendo un interés está surgiendo un interés muy claro muy táctico sobre esto que no sólo puede ser una preocupación de los arquitectos o de las personas que diseñan sino que cómo el entorno nos impacta de manera diferente a cada uno no es lo mismo cómo me impacta a mí que cómo me impacta a mi mañana ya no digo entre personas distintas entonces que creo que que cada persona entienda cómo le impacta a sí mismo el entorno nos puede ayudar a mí me ha ayudado a vivir mejor conmigo misma la verdad y he necesitado también lo reconozco aunque me gusta mucho la teoría me gusta mucho leer papers y hacer resúmenes y esquemas y escribir he necesitado tener un contacto con el mundo práctico para que toda la teoría tenga sentido me gusta la filosofía me gusta leer filosofía pero no me siento filósofa tengo esa necesidad de decir bueno pero me gustaría saber que hay unos datos y que esto yo lo puedo transformar de una forma más o menos verídica o científica o quizá no haya una metodología específicamente diseñada y validada no necesito una validación pero sí necesito ver que hay que hay una retroalimentación desde la teoría a la práctica y muchas veces lo pongo en práctica en casa o con mis peques o diseñé un juguete con Sara y con Alicia creo que las entrevistas te están bien y digo sí pero vamos a ver entonces se lo pongo a mis peques y me quedo en un lado y digo mira realmente está haciendo esto pues sí realmente funciona entonces esto me ayuda a como que mi persona tenga sentido tenga compacidad tenga unidad es muy interesante lo que comentas de que no percibimos arquitectura de la misma forma cada día y también probablemente es muy difícil ponernos en la piel de cada usuario de un espacio que de esto peca un poco muchas veces arquitectura de pensar en un usuario tipo y solamente este usuario tipo y hay por ejemplo un 20% de personas que usan los espacios de personas que viven en este planeta que son altamente sensibles que les pueden molestar algunas cosas que no molestan los demás y que nos puede pasar también lo que comentas de las emociones que traemos o de sensaciones que vivimos por otros motivos que nos afectan al espacio ¿cómo puede integrar todo esto neuroarquitectura? Pues por suerte estamos en un momento en el que la flexibilidad del espacio es como el denominador común entonces se ha hablado mucho de la flexibilidad a nivel morfológica o sea el poder dividir estancias esto que ya Stephen Hall lo tiene súper trabajado es una referencia buenísima y personalmente abogo más por una flexibilidad sensorial o sea el poder modificar los parámetros de sonido de iluminación y de temperatura con mayor facilidad entonces esto nos va a permitir y bueno también no solo en espacios cerrados o en espacios privados sino también en espacios públicos o sea entender que al final el espacio es un continuo y que no está aunque lo proyectemos de manera separada pero nosotros transitamos la vida en una variedad de entornos entonces entender que somos parte de un ecosistema y que este ecosistema tiene que poder modificarse exactamente igual que tenemos estaciones del año o teníamos porque con el cambio climático está todo un poco raro pero tenemos día y noche tenemos clima ¿no? o sea exactamente igual que funciona el planeta Tierra yo siempre ahora hablo mucho de aprender de la Pachamama porque tenemos mucha tecnología no hay que desarrollar cosas nuevas o sea tenemos que ver cómo potenciar lo que ya existe y mejorarlo entonces crear estos ecosistemas sensoriales o crear espacios cuyos parámetros sensoriales puedan ser modificados es tanto o más importante que poder hacer una habitación más grande o más pequeña que realmente con una iluminación determinada puedes cambiar el tamaño de una estancia entonces yo creo que va más por esta por esta vertiente ¿sabes? por una flexibilidad sensorial del entorno de hecho hablando un poquito del tema auditivo también en varios artículos hablabas del tema del silencio ¿qué papel crees que juega o puede jugar el silencio dentro de la arquitectura? pues mira el silencio que el silencio total no existe porque el silencio sería la ausencia de vibración de partículas en el aire pero ahora y ahora de hecho estoy trabajando mucho también sobre el sonido creo que el silencio auditivo ayuda mucho a hacer una cosa que la sociedad de hoy en día parece que no hace y es escuchar su cuerpo ¿sabes? y no digo escuchar la voz interna del mono inquieto que está ahí tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro sino el decir voy a intentar callar a mi voz interior y voy a ver cómo siento mi propio cuerpo voy a intentar escuchar mi corazón escuchar mi piel y para eso hay que abogar por una arquitectura que yo la llamo arquitectura de bajo impacto sensorial que tenga menos estímulos que tenga menos luz porque por silencio no hablo solo de silencio auditivo sino que tenga menos estímulo menos ruido menos contactos menos objetos a la vista que nos obligue a sentir que reducir el número de affordances que se dice en inglés las affordances son como las posibilidades de acción que nos presta el espacio entonces esto en educación infantil y primaria y con niños se utiliza mucho si tú les escondes los juguetes ellos no saben ni siquiera que están ahí pues hacer esto en el espacio ayuda a que haya una mayor una mayor calma y casi que nos fuerza a pero claro siempre está el móvil no sé qué hacer pues miro el teléfono ojalá hubiera espacios donde se prohibiese todo este tipo de interacción porque tiene un impacto muy positivo esto en la salud en la salud castellanos lo ha trabajado mucho y lo ha comunicado en su libro El espejo del cerebro cómo estar en contacto contigo mismo puede ser a través de la meditación pero tú puedes meditar también corriendo dándote un paseo estando sentado contigo mismo hay mucha gente que dice no es que está sola no no está sola está con ella y necesita estar con ella entonces creo que la arquitectura a través del silencio sensorial puede facilitar que esto suceda siento que debe hacerlo de hecho es una de nuestras tareas éticas como diseñadores que bien Ana pues ha sido un placer saber más de ti ¿dónde te imaginas dentro de un par de años o tres? ya nos has dado alguna pincelada antes pero ¿dónde te gustaría estar? pues honestamente me encantaría poder seguir en Mallorca me encantaría poder estar a mitad entre las aulas y entre la investigación y bueno con este grupo de investigación que hemos montado este año que estamos ya empezando a publicar cositas y bueno hemos hecho colaboraciones con algunos laboratorios con tecnología estamos empezando a probar y a sacar números de todas estas cosas relacionadas con la sensación del espacio me gustaría poder estar ahí pero acompañada de más gente que siempre ha sido un camino un poco solitario pero ya empiezo a formar equipo y con mucha paciencia en un par de años creo que además creo que que es como va a ser tengo certeza de que va a ser así y ojalá estar compartiéndolo con vosotros genial Ana pues un placer saber más de ti mil gracias por tu tiempo muchas gracias a vosotros y nada si te ha gustado esta entrevista que seguro que sí y quieres seguir viendo más entrevistas en nuestro canal no olvides suscribirte darle a la campanita si no la has dado y sin cualquier duda comentario o sugerencia como siempre será bienvenida un abrazo chao 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 ¡Suscríbete!